Es la primera audiencia en el caso Dylan Roof. El joven de 21 años fue presentado en el proceso que se le inicia por la masacre en una iglesia de la Comunidad Negra de Charleston. Señor Roof, se le acusa de nueve cargos de asesinato y un cargo de posesión de un arma durante la comisión de un crimen violento. Dylan Roof reconoció el viernes ante la policía ser el autor de los asesinatos con los cuales pretendía iniciar una guerra racial. Él permanecerá detenido ya que no se estableció una fianza para los cargos de asesinato y el juez Gosnell fijó una próxima audiencia para finales de octubre.